Creo que así, ¿no? ¿Todo? Shalom Aleichem. Bienvenidos aquí a... Vamos a regresar al lugar de siempre. ¡Azlóime! ¡Shalom Aleichem! ¿Dónde está el Mashiach, Zloime? Está, fíjate que hoy es la Ilula del Rab Kaduri. Y hace muchos años, una vez estuvo así pensando mucho, así como una hora estuvo con la cabeza así, después de la tefilá. Y cuando se despertó de su meditación, dijo, ya llegó la Neshamah del Mashiach a un Yehudí. Entonces, el Mashiach, Vesdat Hashem, ya está. No sabemos, eso fue hace muchos años, ¿no? No sabemos dónde y cómo y cuándo se va a rever. Pero lo estamos esperando, pero es Vesdat Hashem. Ahora sí que... Igualmente. ¡Jaim! Por favor, pónganle silencio al video para que se vea, porque como no tengo la computadora, entonces si alguien se hace ruido, no se va a escuchar bien. Ok. Vamos, Vesdat Hashem. Ahorita estamos en Erev Rosh Hodesh Shvat. O sea, mañana es Rosh Hodesh. Entonces vamos a un poquito hablar de los ciclos espirituales que pasan con todo lo que es el año, el año de Am Israel, el año judío, digamos, vamos a llamarle el calendario. ¿Qué procesos espirituales estamos pasando y vamos a pasar desde ahorita que empieza mañana? Empieza un sistema de, digamos, de proceso especial que se termina hasta la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot es cuando vamos a terminar completamente este proceso que empieza ahorita. ¿De qué se trata? Se trata de la parte interna del mundo. Hay dos partes, la parte interna y la parte externa. Voy a explicar. El mundo en el que estamos hay lo que se llama Pnimiut, que es las Neshamot, todo lo que es la parte espiritual, y Hidsoniut, que es los mundos. O sea, todos los mundos, incluso los ángeles, que son entes espirituales, pero ellos pertenecen al sistema de los mundos, o sea, a la parte externa del mundo. Entonces, la parte interna son las Neshamot de Am Israel únicamente, y lo que nos pasa a nosotros desde que fue creado el mundo, Adama Rishon, etcétera, hasta hoy en día, y la llegada del Mashiach, etcétera, todo eso, la parte espiritual, se llama Pnimiut Alamot, quiere decir, es la parte interna. Eso, ¿cómo es que se corrige? Nosotros vamos a pasar un proceso que empieza hoy, mañana en la noche, o sea, en el Rosh Chodesh Shabbat, que es como el proceso que pasa con la naturaleza. Por ejemplo, nosotros sabemos que en Tuvi Shabbat es la fiesta de los árboles, es el nuevo año de los árboles, pero hay una discusión en la Gemara, Bet-Chamay dicen que en Rosh Chodesh Shabbat es el Rosh Hashanah de los árboles, y Bet-Tilel que en el quince de Shabbat. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros siempre que tenemos una discusión cualquiera en la Gemara o en cualquier parte de Jajamim, todas las opiniones son verdaderas y tienen alguna forma en la que se reflejan en el mundo. Solamente que la alajá quiere decir cómo nosotros tenemos que reaccionar ante ese suceso. Entonces, en este caso es como Bet-Tilel, quiere decir nosotros festejamos la fiesta de Tuvi Shabbat el quince de Shabbat, pero ya en el primero de Shabbat ya empieza el proceso que se está sucediendo. ¿Qué es lo que pasa? Con todo lo que fueron los pecados y todo lo que ya hablamos anteriormente en el Shur pasado que hablamos de Shobabim, que hablamos de principalmente el pecado de Gan Eden y después los pecados del diluvio, todas las cosas que son, que tienen que ver con el Zera. Entonces, todo eso, la pureza y todo ese tema, las Neshamot, las almas con el pecado fueron esparcidas en todo el mundo, quiere decir, dispersas y es lo que se llama Galut. Y nosotros tenemos que hacer todo un proceso de recuperación de esas Neshamot y regresarlas al lugar. Voy a explicar. Vamos a suponer que está una Neshamah que estaba aquí. Digamos que este es el recipiente original de la Neshamah y por el pecado esa Neshamah voló. Entonces, ¿a dónde se fue? Se fue a una cáscara, quisiera, a una clipá, a una fuerza negativa que está paralela a este recipiente. Vamos a hacer, vamos a suponer que es este plato. ¿Ok? Y llegó aquí, está totalmente esclavizada en ese recipiente. Ah, mira, aquí tengo un recipiente negro para acordarnos que es negativo. Digo, no quise que todo lo negro sea negativo, pero en general el color negro es receptor de luz y no da luz. Entonces, tiene un un concepto negativo. Entonces, la cuestión es que este, este, digamos, este recipiente recibió la chispa o la Neshamah, el alma o la la chispa de la luz y la tiene adentro y no la deja salir, no la deja salir porque además de de que no quiere soltar la luz, también toda su, toda su, digamos, la existencia de este recipiente es por la luz que atrapó. Quiere decir, ¿de dónde vive las fuerzas del mal? ¿De dónde tienen fuerza esas fuerzas? Solamente de las fuerzas del bien. No existe una fuente de la cual las fuerzas del mal reciben ellos directamente o que ellos tienen la fuerza de hacer algo solos. ¿Por qué? Porque todo viene de Akadosh Baruj Hu, como ya habíamos platicado, es uno de los temas más importantes del judaísmo, que todas las fuerzas solamente reciben de Akadosh Baruj Hu. Entonces, también las fuerzas del mal reciben directamente de Akadosh Baruj Hu, solamente que ¿de cómo es que ellos reciben? Reciben de manera negativa porque como son fuerzas negativas, entonces ellos lo que hacen es atrapar de alguna manera las fuerzas del bien o chispas del bien que son las Neshamot, las almas, los espíritus, etcétera y de ahí ellos chupan la luz. Así es, exactamente esa es la palabra, chupan y como si fuera una salamán de esas que chupan la sangre y se alimentan del otro. Así es como las Kli Pot se alimentan y chupan de lo que es las fuerzas de la Kedusha, de la santidad. Que principalmente es Amisrael. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Voy a poner el ejemplo de lo que es la diáspora. Mientras los Yehudim están en otros países, entonces ese, digamos, ese país recibe la bendición de Dios depende de los Yehudim que están en ese país. Entonces, de alguna manera, ellos no quieren soltar a los Yehudim, no quieren dejarlos que se vayan de su país por un lado y por otro lado los hacen todo tipo de cosas. Cuando la situación está buena con los Yehudim en ese país, vemos cómo ese país obtiene mucha bendición, se puede convertir en una gran potencia si tiene muchos Yehudim, muchas mitvot, que hacen los Yehudim mucha Torah, si les dan permiso de hacer muchas cosas importantes de judaísmo, como por ejemplo Bet-Eidin, o sea, cortes de justicia, que tengan sus propias, o sea, aquí sí, cuando el judío está bien en otros lados, entonces, de ahí recibe ese país toda su bendición. Eso es lo que pasó en Egipto con Yosef, que empezó, Yosef vino primero para preparar este tema, para preparar la diáspora, para que después van a venir todo a Israel, que son todas las chispas que dije, y van a llegar aquí, que en este caso es Egipto, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Mientras el Yehudí o la Neshamat está dentro del recipiente oscuro, que hicieron en el Galut, en este caso, está por un lado, él da la bendición, o sea, la bendición llega de acá hacia esos lugares, por otro lado, todas las partes que se exparcieron en este recipiente se pegan al Yehudí que está ahí, entonces, el Yehudí de alguna manera es como un imán que recibe de regreso las chispas que fueron exparcidas por el pecado, ¿cómo se hace este imán? con la santidad y la pureza de la persona, con el cumplimiento del atroba o mitzvot, con las tefilot y todas las cosas buenas que una persona hace, estás volviendo a recuperar tus propias chispas de tu alma, o sea, cada uno de nosotros tenemos un sistema de almas que somos grupos diferentes, cada quien, como hablamos, por ejemplo, hay unos que son de la nariz, unos que son del oído, de los ojos, etcétera, cada quien tenemos alguna fuente, Shoresh, alguna raíz de la Neshama, entonces, según cada uno la raíz de la Neshama, entonces, sus chispas fueron a ese lugar y nosotros fuimos allá al Galut, a la diáspora, para recuperar esas chispas. ¿Cómo se hace esta recuperación y qué es lo que pasa cuando la recuperamos? En el momento en el que, de alguna manera, el Yehudí alcanza a sacar, de regreso, las chispas de santidad que están atrapadas en la clipa, entonces, tiene que regresarlas al utensilio, digamos, al recipiente original, que es el de la Kedusha, y este se explota totalmente, deja de existir, porque toda su existencia estaba únicamente con la fuerza de esa chispa. Entonces, por eso, cuando, por ejemplo, hubo la expulsión de los Yehudímen de España, entonces, España totalmente cayó de ser potencia y dejó de ser, y así en todas las potencias desde Egipto. ¿Qué pasó cuando salimos de Egipto? Tronó totalmente y desde ese momento ya Egipto nunca va a ser más una gran potencia. Lo mismo pasó en Babilonia, lo mismo en Persia, lo mismo en en todas las demás lugares. Hubo lugares, por ejemplo, como en Inglaterra, que cuando estaban los Yehudímen estuvo la revolución industrial y muchas cosas buenas, expulsaron a los Yehudímen y desde ese momento dejó de ser la gran potencia. Cuando Estados Unidos y Rusia recibieron a los Yehudímen, que fueron antes de la primera y segunda guerra mundial, entonces se empezaron a convertir en potencias y así es como funciona este sistema. ¿Cómo se hace esta corrección para recuperar estas chispas? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El ejemplo que le estoy dando es el ejemplo de un árbol. El árbol tienes que primero sembrar para poder empezar con el árbol y empieza a crecer. La semilla. La semilla. La semilla es el zera. Ese es precisamente es lo que hace que también una persona nazca. Tienes que sembrar la semilla. Después, el árbol va creciendo un poquito y empieza a dar sus hojitas. Las primeras, digamos, partes de las hojas y flores. Cuando empieza a dar flores, entonces ya quiere decir que ya va a dar frutos y después empieza a dar frutos y así es un ciclo que se va dando. Anatómicamente, o sea, vamos a llamarle biológicamente, el árbol recibe, en Rosh Chodesh Vat, recibe y está comprobado científicamente lo que es la sabia. es como si fuera la sangre del árbol empieza a subir de la raíz y sube al tronco para poder expandirse después en las ramas para poder dar fuerza para dar los frutos y las flores. Entonces, el Rosh Chodesh Vat es el principio del comienzo del ciclo para la corrección de las almas porque el árbol está asemejado al hombre como está escrito en el Pazúk que a Adam etzazadeh quiere decir la persona es como un árbol entonces nosotros también tenemos que volver a poner nuestra semilla entonces ¿qué semilla vamos a poner? Cada quien ahorita va a poner su semilla o sea todas las semillas que vamos a poner ahorita las vamos a cosechar en Shavuot entonces ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de Pnimiut de Torá de Irachamay de Mas Mitzvot ¿qué es lo que vas a hacer? ¿planes? semillas ¿vas a hacer planes ahorita? ¿de qué es lo que vas a dedicarte? ¿qué vas a sembrar? para que cuando llegues a recibir la Torá en Shavuot después de un trabajo que voy a explicar ahorita que es un trabajo proceso de como cuatro meses Shvat Adar Nisan Iyar y poquito más seis días de Sibar este tiempo para cosechar al final el fruto que es en este caso el ejemplo del árbol es el árbol del trigo pero también todos los más árboles son importantes solamente que el trigo digamos es el que los jajamim lo asemejan al trabajo espiritual ¿por qué? porque el trigo tiene número uno fue lo que pasó en el Gan Eden hay una discusión de qué árbol fue el árbol de Gan Eden entonces hay jajamim que dicen que fue el trigo la cebada o el tamar el higo o el el dátil o la uva o la granada o las aceitunas entonces ¿por qué son esos? porque son los Shibataminim quiere decir todos los Shibataminim tienen una alusión al árbol del Gan Eden y digo al árbol del Gan Eden porque porque hay dos árboles principales que es el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal pero nosotros hablamos anteriormente que los dos árboles están conectados uno con el otro y también el Zohar dice que también el Etrog el Etrog es también el árbol entonces por eso también nosotros lo utilizamos precisamente en Sukkot pero después voy a hablar de Sukkot cuando lleguemos a la parte de Hitzonyu Taolamot que esa es la segunda parte de este Shibur entonces ahorita estamos hablando de las almas entonces ¿qué es lo que una persona tiene que buscar para corregirse? la parte espiritual es lo que es lo que de alguna manera alimenta al alma de la persona o sea principalmente la Torah porque la fiesta de Shavuot es la fiesta que es la entrega de la Torah pero realmente cuando nosotros recibimos la Torah no es solamente es un libro de estudiar y así para cumplir cosas es una el hecho que recibimos la Torah es que nos casamos con Akadosh Baruj Hu que que tenemos una conexión directa con Hashem que lo que nosotros hacemos es como cuando tú haces algo en tu casa que que lo haces por tu pareja y también para los niños ¿para qué? para que eso haga que haya algo que alumbre entonces es una cosa que nosotros ahorita tenemos que pensar ¿qué voy a yo aumentar en mi relación con Hashem? porque todo lo que tenemos al final después de de todo lo que hay en el mundo ya sean cosas materiales o cosas espirituales todo todo lo más importante es la relación que tenemos y que vamos a tener eternamente con Hashem porque Él es eterno y es y es la única la única digamos razón por la cual existir es la fuente de la existencia y la razón de la existencia entonces este es el tema principal que nos tenemos que preguntar a nosotros antes de que vas a sembrar algo pregúntate ¿qué voy a sembrar? porque el que siembra digamos marihuana al final va a cosechar marihuana y después se va a ir a lugares no correctos si una persona siembra frutos buenos y le echa después agua buena y sol bonito al final va a tener frutos buenos y va a poder alimentarse de ellos entonces por eso es de que tenemos que pensar cada uno de nosotros entonces el Rosh Chodesh Vat es el principio de los principios que es cuando la savia del árbol empieza digamos a circular el sistema circulatorio del árbol y le da la fuerza para después crecer fíjense en una cosa muy importante el invierno es como la noche o sea es oscura fría los días son más cortos las noches más largas la gente menos sale estás más así es como una concha es como si te estás metiendo a la Teba de Noaj que estás encerrado ¿para qué? para cuidarte de lo que hay afuera ese es el invierno el verano ya es todo el mundo hay que ir para afuera está el sol los días son más largos es la luz muy bien pero ¿cuándo es cuando se forman las raíces y la y la fuente de lo que va a crecer en el invierno? es decir hay tiempo que es de cosechar pero hay tiempo que es de sembrar y el tiempo de sembrar no es menos importante que el de cosechar a veces es más difícil ver los frutos porque no los estás viendo porque nosotros no vemos la savia del árbol cuando corre a menos de que cortes el árbol y ves como tiene la la leche blanca esa que tiene es la savia pero es lo que se llama en hebreo el saraf es una fuerza que le da la vida al árbol después y luego le permite crecer ¿qué es lo que tú ves en invierno y en el otoño? ¿qué es lo que ves? que todo se cae las hojas se caen se seca no tiene frutos no tiene nada puras ramas lo que quedó y está todo flaquito y todo así entonces ¿qué va a salir? ya se murió Hasbe Shalom ese es el punto que una persona tiene que llegar tienes que llegar al punto de nada de no ser nada de entender que no eres nada ¿qué es lo que pasa con la semilla cuando la pones en la tierra? lo primero que pasa con la semilla es que se pudre si la semilla no se pudre no va a sacar un nuevo nevet como se dice en español una nueva un brote no va a sacar un nuevo brote no sé si ustedes se acuerdan cuando eran chiquitos que cuando iban al al gan al kinder y hacían guacales con algodón y ponías el frijol y le echabas agüita y con la tierra y no sé qué al principio tienes que dejar que se pudra si no se pudre el frijol está muy fuerte muy duro y no tiene forma de sacar nada entonces tienes que esperar unos días a que se pudra después empieza a salir el brotecito que empieza a salir y empieza a salir una ramita así chiquita entonces de esto no sale nada pero realmente eso es lo que tiene que una persona empezar a pensar empezar a entender que nosotros no tenemos nada por sí mismos no somos nosotros los que hicimos los que pensamos no todo lo que tenemos viene de Akash Burujú nosotros tenemos que anular nuestra voluntad frente a la voluntad de Akash Burujú ese es el principal punto que yo pienso que que le lleva a la persona a la humildad y a la sencillez si tú piensas que tú hiciste y tú vas a hacer y esto y lo otro y yo soy esto y yo soy el otro no vas a tener la fuerza para que la tierra te absorba y te rompa la cáscara entonces para romper la cáscara necesitas de alguna manera la nobleza esta de entender que tú no eres la fuerza del mundo estás eres simplemente un pequeño frijol dentro de la tierra y solamente por la fuerza que Hashem mandó en la tierra y después en el sol y después en el agua y después en todo lo que se necesita es lo que te va a hacer que puedas crecer esa humildad no quiere decir que no eres nadie no al revés para que ese frijol chiquito después sea lo que él tiene que ser y y lo va a hacer y lo va a lograr tienes que llegar a ese anulo del ego entonces cuando tú haces ese anulo no estás no estás quemando al frijol no estás aplastando al frijol al revés estás haciendo que permitiendo que ese frijol crezca que ese frijol se reproduzca que las fuerzas que Hashem te va a mandar te alumbren para que para que ese frijol salga y brote que no te estanques ahí porque si estás adentro de la tierra y está algo en la tierra y no logra pudrirse Hashem se queda dentro de la tierra nosotros tenemos que tener esa humildad y entender que todo lo que tenemos es por fuerza de Boreolam y que él nos dio a cada uno de nosotros hay frijol de chavacano hay frijol de nuez hay frijol de durazno hay frijol de manzana hay frijol de todas las frutas cada quien cada uno de nosotros es diferente no te estas anulando tu ser no estas dejando de ser tu al revés el hecho que te estas anulando frente a Hashem es lo que te va a permitir que no solamente crezcas como un frijol de durazno sino que vas a crecer un árbol de durazno y vas a dar frutos de durazno y después esos duraznos cada uno de ellos tiene su frijol adentro y después se va a tener que pudrir otra vez ese frijol adentro para que ese frijol pueda dar también esa semilla pueda dar también sus frutos entonces eso es algo que de alguna manera se puede ver como algo negativo dices ay yo no soy nada no no es no soy nada ese es un error no eres nada no hay nadie que sea nada a cada uno Hashem nos dio nuestras fuerzas nos dio nuestras cualidades nuestras características como habíamos hablado anteriormente en el en el en el en el del liderazgo a cada uno de nosotros tenemos nuestra forma y nuestra nuestro 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 porqué nuestra nuestro nuestro ser nuestra nuestra alma nuestra alma nuestro espíritu entonces eso es lo que Hashem quiere que nosotros lleguemos de la potencia a la a la a la existencia que lleve que lo logremos pero el proceso para empezar no empieza con con el día no empieza con el verano empieza con la noche los días empiezan en la noche empieza con el frío empieza con la oscuridad empieza con el invierno entonces en el invierno no ves nada no pienses que cuando en tu vida tienes cosas difíciles tienes problemas tienes situaciones que te están apagando y que te están dejando chiquito no pienses que eso está mal o que eso ya te está hasbe shalom llevando a una cosa negativa no ese es un proceso que Hashem te lo está mandando especial para hacerte crecer después pero ahorita no es el momento de crecer es el momento de meter la luz adentro después vas a crecer o sea entonces ¿dónde empieza es el momento de crecer en el Rosh Chodesh Shvat por eso ahorita ya tuvimos el otoño y el invierno ya empezó y porque desde que hablamos de los Shobabim de los días estos que estamos ahorita pero ahorita en el Rosh Chodesh Shvat es como que ya va a empezar a la sabia como hablé antes el Saraf va a empezar a correr adentro de ti no sacas todavía nada no vas a ser ahorita el que vas a alumbrar todo el mundo o vas a dar miles de tzedakah o vas a hacer todavía no vas a primero a a a fundar por ejemplo una persona que va a fundar un negocio y abre su tienda o su fábrica o lo que quiera y y ve que no tiene ventas y nada más no 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 está ganando no está ganando no nada más eso está perdiendo híjole tuve que pagar esto tuve que pagar el otro qué le vas a decir a esa persona no no así nos hace negocio primero tienes que invertir primero tienes que hacer una planeación antes de que vas a invertir tienes que planear organizarte ver cómo vas a hacer y ya que tienes esa planea planeación con tu presupuesto y con la gente con la que vas a trabajar entonces haces una inversión y vas a tener que sacar de ti vas a tener que sacar para la inversión vas a tener que dar a veces vas a tener que también traer otras personas o otros recursos otros préstamos o lo que sea para poder lograr este este programa esta planeación y ahora ya la hechas entonces cuando se cuando es cuando se hace esta inauguración de la tienda o de la fábrica ese es tu ese es el el Rosh Chodesh Shvat y más bien vamos a llamarle así abres la tienda en en Rosh Chodesh Shvat para empezar a poner todo lo que se necesita etcétera y la inauguración en tu Bishvat porque en la inauguración ya ya estás viendo qué es lo que va a haber ya estás bien estás explicando a todo el mundo ah miren voy a hacer frutas de estas y de las otras comes frutas y bendices a Kashburujú con los frutos pero los frutos realmente no están saliendo todavía de los árboles todos los los grandes frutos que estamos hablando van a salir solamente hasta el verano por ejemplo la cebada que es el alimento más de animal su su recolección es en Pesaj por eso hacemos el Omer que es cuando se empieza a a cortar el primer día de Omer después de Pesaj vamos a hablar de eso es precisamente el tema es la recolección de la cebada y cuando es la recolección del trigo que es el principal alimento de la persona en Shavuot precisamente entonces ese proceso así como pasa en la naturaleza también pasa dentro de nosotros y en el ciclo del de judaísmo entonces nosotros tenemos que aprovechar cada momento y no decir ahorita ya quiero cortar los frutos porque no es el momento de cortar los frutos ahorita es el momento de sembrar el que siembra antes de tu Bishvat gana después poder cosechar en su tiempo entonces por eso eso es lo que tenemos ahorita el tema de sembrar sembrar tienes que estar dispuesto a perder un poquito al principio a bajar la cabeza a bajar el profil hay tiempos que son difíciles esos son los tiempos de invierno hay épocas de años a veces como por ejemplo en la Shoah la Shoah o la Inquisición o cuando estuvimos de esclavos en Egipto fue una época grande de años de invierno pero después de ese invierno empieza a brotar la primavera empiezan a salir los primeros brotes de la salvación de la redención y después viene ya lo que es Shavuot lo que es el Betamikdash lo que es la Geulah el Mashiach esos ya son los frutos así como al principio Mihor Shmuel ¿cuándo va a venir el Mashiach? ¿cuándo va a venir el Mashiach? bueno el Mashiach es un proceso que no fue empezado hoy tenemos dos mil años que ese proceso se está haciendo ya lo sembró Adama Rishon el Mashiach ya lo sembró Abraham Avinu Jacob Avinu Yehudá y todos los Shvatim trabajaron también Yosef trabajó para sembrar esta semilla todo todo a Israel estamos sembrando esto esta semilla del tercer Betamikdash no es no es algo que se cosecha y se siembra en un día y se hace de un día estamos en el mundo de los procesos ¿por qué? porque cuando en el segundo día de la creación Akadosh Burjuh le dijo a la tierra tierra por favor haz un árbol fruto que haga frutos y la tierra ¿qué es lo que hizo? un árbol que hace frutos ¿qué es lo que falta? la palabra fruto solamente una vez en lugar de dos veces quiere decir el árbol tenía que también ser frutos quiere decir si la tierra hubiera hecho lo que Hashem le dijo exacto como era podríamos tener frutos también en invierno podríamos ver en el proceso ya los frutos podemos ver que cuando tú le enseñas a un niño algo ya estás viendo el resultado como hoy en día no es así tú siembras haces cosas haces buenas acciones daste de acá no sabes cuándo va a dar cuándo va cuándo va a tener frutos a lo mejor no a lo mejor sí no sabes nosotros tenemos fe en que todo lo que haces tiene un resultado y va a tener frutos pero tú no los ves ¿por qué? porque la tierra no los saca inmediatamente sino que tenemos estamos en el mundo de los procesos y los procesos en el camino en el caso de porque no estuvo en el segundo día no fue hecho el árbol fruto que dio frutos entonces no ves el fruto más que al final pero no quiere decir que al final sea lo más importante muchas veces lo que hizo el cambio fue algo que escuchaste hace 20 años y de repente entendiste que eso te entró algo y te hizo un gran cambio en tu vida no te tardaste 20 años en en procesarlo ok hay veces que tienes una inversión por ejemplo compras un terreno y durante 5 años no ganaste nada no hiciste nada y de repente opa sube el precio 10 veces más de un terreno wow que bonito si pero esto no es por hoy eso hace 5 años lo compraste y no viste nada en el camino es más ni sabía si ibas a ganar o no pero tuviste fe y Akash Rujú manda la veraja ¿cómo manda la veraja? con el sol el agua el aire y la tierra son los 4 fundamentos que existen en en la en el mundo que son eh paralelos a las letras del nombre de Akash Rujú yud es el fuego hey es el aire bab es el agua y hey es la tierra y así es como así es como tenemos eh el nombre de Dios dentro de nosotros y también la neshama que es la 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 espinita de la yud es como la luz de Akash Rujú que entra dentro de 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 todos estos elementos los 4 elementos fundamentales entonces ¿cómo es lo que vamos a hacer ahora? vamos a vamos a volver a repasar el tema pero antes de antes de explicar en en los tiempos voy a explicar otro ejemplo para para ser más claro el día también se divide en invierno verano primavera otoño etcétera por ejemplo cuando empieza a hacerse de noche ya es el otoño porque se está empezando a hacer de noche después en Hatzot o sea en la medianoche ya se hace invierno durísimo porque está más frío después se hace la primavera cuando cuando empiezan a a a a amanecer y después cuando ya está el sol así bien bien ya es el Hatzot de de la tarde entonces lo mismo realmente realmente también se puede hacer un poquito diferente el otoño puede ser desde el tiempo de Minjá el invierno el tiempo de Arvit después la primavera ya desde Hatzot a Laila yo creo que es más más exacto y de de Hatzot al amanecer sería digamos el verano ¿no? en este ejemplo vemos como todo nuestro día tiene un orden entonces ¿cuándo empieza realmente el día? en la noche tú te vas por ejemplo ahorita ya estamos en la víspera de de Rosh Hodesh ¿por qué? porque aquí en Israel ya es de noche cuando empieza la noche ya se cuenta como el día o sea el principio del día entonces ahí es donde está empezando el proceso quiere decir que en el invierno o sea el proceso empieza en la parte difícil y después ya que sembraste y todo después vas a cosechar después entonces también también cada día tiene todo ese proceso entonces fíjense lo que estoy explicando porque esto que estoy hablando son introducciones muy profundas de cosas de Kabbalah o sea si tú captas bien esta introducción después las demás cosas son mucho más fáciles de entender tenemos el día como un ciclo el mismo ciclo es un ciclo anual el mismo ciclo es un ciclo que pasa cada vez que haces un proceso tú no importa si vamos a hablar de la vida de la persona por ejemplo al principio eres niño es como la semilla después vas creciendo después al final es también un ciclo el mundo también es un ciclo de seis mil años que también empezó de cierta manera y va procesando todos estos ciclos funcionan de la misma manera entonces puede uno decir ah entonces no avanzas porque por ejemplo todos los días son lo mismo no lo que dice los hajamim y la Torah es que es como una espiral es decir si regresas al mismo ciclo todos los años el mismo día es Pesach o es Shavuot o es Sukkot o es lo que sea pero no es el mismo que el año pasado no eres el mismo la misma persona ni tampoco el mundo es el mismo mundo ni la luz que va a llegar ese día va a ser la misma luz porque Hashem cada instante renueva su luz según el ciclo y el espiral que va avanzando entonces este tema abarca muchos muchos conceptos de cabalísticos que te hacen entender cómo funcionan las fiestas entonces por ejemplo voy a poner el ejemplo de las fiestas que estamos hablando ahorita que empiezan ahorita en Tuvishvat tenemos un proceso de 50 días de Pesach hasta Shavuot los Jajamim dicen que Pesach es como el amanecer es el amanecer del pueblo de Israel ¿por qué? porque sale el sol salimos de Egipto es decir estabas en la oscuridad saliste a la luz ok perfecto muy bonito el proceso de los 50 días es lo que permite que el sol llegue arriba para alumbrar a todo el mundo esa luz es la luz de la Torah lo que hablé al principio que es la conexión de nosotros con Akadosh Baruj Hu y de alguna manera la relación que nosotros podemos hacer con Hashem es el resultado es el fruto del árbol o sea el fruto del árbol es Shavuot por eso de alguna manera todo lo que le va a pasar a la persona en todo el año que entra depende del día de Shavuot y cuando lleguemos cerca a Shavuot vamos a hablar cómo hacerle para hacer el trabajo correcto para realmente conectarse con esa luz y traer esa luz al mundo y también conectarse con Hashem pero ese es un trabajo de 50 días de 50 días uno por uno uno por uno uno por uno de corrección de las cualidades que tenemos adentro para prepararte para ser un recipiente de esa gran luz que va a llegar en Shavuot esos días se asemejan a la diferencia entre que salió la flor y el fruto que si el fruto ya empezó a salir ¿sí? pero todavía no te puedes comer entonces tienes que hacerlo tienes que trabajar con tus cualidades ahora vamos a llegar a Pesach Pesach dijimos en la parte del sol cuando sale el sol dicen los Jajamim en Rosh Hashanah Masejet Rosh Hashanah que Rosh Hashanah uno de los Rosh Hashanah que hay cuatro Rosh Hashanah un Rosh Hashanah es como dijimos Rosh Hashanah bueno el normal es el que conocemos hay otro que es en Rosh Hashanah de los animales que es 30 días antes de Rosh Hashanah eso vamos a hablar después después está esos son los dos Rosh Hashanah que tienen que ver con la otra parte ahora vamos a hablar de de la parte que estamos hablando ahorita Rosh Hashanah de los árboles en Tubishvat y Betch Amai dicen el Rosh Hashanah que es lo que hablamos ahorita y el otro Rosh Hashanah es Rosh Hashanah que es 15 días antes de Pesach o sea ya digamos la luz de la de la salvación de Pesach ya está ya está saliendo entonces ese día dicen los Jajamim que si tú sales al campo y ves árboles que están brotando frutos que si apenas empezó a salir el el fruto está inmaduro entonces dices la veraja que se dice que no voy a entrar ahorita en el tema de esa veraja pero el punto es que ya empezó a dar el árbol empezó a retoñar los frutos vamos a llamarle así retoñar creo que si se llama así entonces quiere decir que nos marca la Torah que Shavuot es que ya está listo el fruto y Pesach o Nisan es que está brotando pero si haces 30 días antes que es 30 días como nosotros sabemos es un ciclo entero del mes 30 días antes es exactamente la fiesta de Purim tanto en Pesach Pesach 30 días antes es la fiesta de Purim y Rosh Chodesh Nisan es Rosh Chodesh Adar 30 días antes que es como dicen los Hamim desde que empieza Adar aumentamos la alegría quiere decir ya empieza la luz de la alegría en Rosh Chodesh entonces vemos como ese ciclo está paralelo vamos a ver en el tiempo en el tiempo como decimos nosotros el mismor de Purim en el mismor de Purim decimos alayelet ashah alayelet ashah significa el aura cuando está saliendo el aura entonces todavía no es de día estoy yendo de adelante para atrás para que me entienda todavía no es de día pero ya ya subió el alba ya está ya estás viendo estás viendo la luz que está subiendo ahí en el este que ya va a salir en una hora más o menos una hora y cuarto hay quien dice dos horas no importa está saliendo ya el sol pero todavía no todavía no pero ya está saliendo quiere decir no es todavía la 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 redención pero ya está saliendo es como por ejemplo que hubo muchos jajamí muy grandes que fueron casi como el Mashiach si ya está saliendo ya está saliendo pero todavía no llegó o ya estamos ahorita regresando a Israel pero todavía no estamos completamente todavía falta mucho faltan muchos yudim que no llegan ya estoy logrando vender ok pero todavía no apenas estás acomodando los las 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 mercancías la caja las personas o sea tu proceso está ya ya está listo casi entonces eso es lo que tenemos que ver en Purim es Ayil etashahar después antes de eso 30 días antes es exactamente lo que estamos ahorita 30 días antes de Purim es tu bishvat y 30 días antes de Rosh Jodesh Adar es Rosh Jodesh Shvat entonces fíjense como hay dos ciclos que están paralelos y ahorita voy a hablar de este tema que también es un tema dentro del tema que estoy hablando de los ciclos la diferencia entre el ciclo vamos a llamarle solar y el ciclo lunar ¿cuál es la diferencia? hay hay en el judaísmo algo que no hay en ningún otro pueblo que es la unión entre el sol y la luna se llama en hebreo Soda y Bur Soda y Bur es el digamos es el secreto de cómo se pasan se complementan los meses con el año este este secreto los pueblos no lo pueden entender no lo logran captar aunque ya lo tenemos explicado en 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 calendarios y todo pero la parte interna de eso no lo pueden entender y por eso por ejemplo los cristianos ellos trabajan únicamente con el sol o sea no ni siquiera les importa la luna si si salió o no salió no tienen nada que ver con ellos y los musulmanes solamente con la luna y no ni siquiera cuentan los años solares no los cuentan o sea si le preguntas cuántos años tienen te dice hijo no no Se cayó la señal Sí, yo creo que se le acabó la pila o algo así A ver, hay que esperar tantito Yo creo que se quedó sin pila Muchas gracias 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 Gracias. 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 Gracias.